de las 8 de la mañana, gracias por continuar con nosotros aquí en BLM Noticias. Tenemos que compartir con ustedes la campaña del mes, diciendo no a la violencia en contra de la mujer. Buenos días, mi nombre es Laura Marroquín y traigo un mensaje para ti, mujer guatemalteca. Tú no eres un objeto para ser utilizado, tú mereces llevar una vida digna y sin violencia, de lo contrario, denuncia. Mujer guatemalteca, tenemos derecho a una vida digna y libre de violencia. No calles más, denuncia, nosotros lo hicimos. Bueno, y entonces compartimos la campaña del mes con todos ustedes. Para que lo tomen en cuenta, estamos entonces diciendo no a la violencia en contra de la mujer. Y para que esté bien informado, antes de salir de casa, compartimos las cinco más importantes este día, monitoreando lo que pasa en el mundo y en nuestro país. Las colocamos en pantalla para que usted esté enterado. El tránsito, bueno, neblina y lluvia ligera provoca varios incidentes. En Quiché se reporta un herido y aquí en la ciudad capital también se reportan varios percances. El tránsito podría estar complicado esta mañana. Nueve grupos de maras extorsionan a pilotos de rutas 36 y 37 que circulan de forma irregular. Ahora dicen, el transporte podría haberse paralizado. Una tragedia aérea en Colombia deja por lo menos 76 fallecidos. Dentro de ellos, parte del equipo del Chapecoense Real, periodistas y tripulantes. El hombre de negocios, Jovenel Moisés, gana en Haití elecciones en primera vuelta. Los resultados, bueno, son provisionales, pero nosotros estamos monitoreando estas elecciones en Haití. Además, a nivel internacional, Trump amenaza con liquidar el acuerdo con Cuba. Dice que La Habana debe ofrecer mejores condiciones a los cubanos. Esto, bueno, tras la muerte de Fidel y estamos hablando de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos. Nosotros vamos a seguir monitoreando estos sucesos y, claro, informándole en cuanto tengamos más información. Pero ahora vamos a seguir con otros temas aquí en Viva la Mañana. Bueno, qué bueno que nos siga acompañando. Siempre preocupados por temas de salud y buscamos hoy un verdadero especialista en ciencias del deporte con un aliado fundamental que es Roger, fisioterapeuta, para traer siempre toda la semana estas alternativas y estas cosas que, gracias a Dios, usted pregunta, comenta y por eso seguimos haciendo estas entrevistas. Le presento a Carlos Ramírez. ¿Cómo te va? Un especialista en este tema, ¿verdad? Que es un tema muy delicado y hay que tomarlo en cuenta siempre. Sí, realmente, ciencias del deporte te lo dice todo, ¿no? El deporte es realmente una ciencia, tiene tanto detrás y tantas cosas que podemos hacer para prevenir lesiones y optimizar el rendimiento. Buenísimo, ahora sí te vamos a escuchar, Carlos. Bien, nos contabas entonces ya con el micrófono en mano la importancia de las ciencias del deporte, ¿verdad? Sí, es importantísimo, tanto para prevenir lesiones en atletas como para mejorar el rendimiento y llegar al alto rendimiento, ¿verdad? Roger, ¿y esto cómo se combina con las terapias, con los masajes? ¿Teniendo esta posibilidad de hacer este intercambio para que las personas puedan recuperarse de lesiones deportivas? Buenos días, Ricardo. Esto nos ayuda bastante, ¿verdad? La circulación de la sangre, a sacar el ácido láctico, ¿verdad? Los movimientos tienen que ser específicos en los músculos y tiene que ser un poco más profundo, ¿verdad? Porque es deportivo, para remover todas las toxinas acumuladas después del deporte, ¿verdad? ¿Qué pasa en las áreas de las piernas, Carlos? Porque cuando hablamos de deporte, generalmente estamos hablando de brazos, estamos hablando generalmente de piernas, de algunas otras áreas, pero hoy vamos a trabajar en las piernas, porque son las más complejas, las más delicadas, surgen problemas de rodillas generalmente. Sí, los miembros inferiores por pura física y por el diseño del cuerpo son quienes soportan el cuerpo humano durante las actividades deportivas, ¿verdad? Entonces son quienes más sufren, digamos, son los músculos que están trabajando constantemente y donde ves más lesiones, donde ves más sobrecargas en general, independientemente de la disciplina deportiva. Carlos, sin hacer deportes, a lo mejor sin una persona que haga deporte extremo, ¿se pueden también tener lesiones a nivel de piernas por el hecho de una mala postura, de caminatas muy prolongadas? A lo mejor, insisto, no un deportista de alto rendimiento, un deportista normal, alguien que haga un deporte como rutina dos o tres veces a la semana, ¿puede también tener lesiones? Sí, definitivamente, no solo es en el alto rendimiento, sino también en cualquiera que esté sustento a actividad física. Incluso gente en cuyo trabajo tiene actividad física, digamos, bomberos, policías, estibadores, gente que anda de pie. Pueden tener este tipo de problemas. Roger, manos a la obra entonces. Oye, ¿verónica, cómo te va, Vero? Muy bien. Bien, ahí tenés micrófono. Veo que la pregunta de eso de los que no son deportistas era por mí. Está muy bien, era para Vero, pero vamos a ver, sobre todo en las áreas, contanos un poquito cuáles son los músculos más importantes y cómo se trabaja, Roger. Fíjense qué importante es, yo diría que más allá, Carlos, de hacer deporte o no, es necesario que las piernas siempre estén en buen estado. Darles un masaje terapéutico. Sí, definitivamente, junto con la actividad física, el masaje, uno de los principios que va a mejorar es la circulación. Y esto va a tener muchísimos beneficios a nivel de todos los sistemas del cuerpo, ¿verdad? Bien, Roger, ¿cómo estás trabajando? Contanos, ya tenés micrófono. ¿Qué vas haciendo? Estoy estimulando lo que es músculos gemelo, ¿verdad? Ajá. Y talón de Aquiles. El famoso talón de Aquiles, ¿verdad? Ajá. ¿Qué tipo de presión haces? Porque yo veo que, bueno, obviamente utilizas tus pulgares, es una presión fuerte. Es fuerte. ¿Podés determinar si hay alguna lesión en el músculo en la medida que vas haciendo la presión en los músculos de Verónica? Sí, a través de mis dedos voy sintiendo, ¿verdad? Si hay algún tipo de lesión. Como que tus dedos son tus ojos, ¿verdad? Obviamente, a la hora de detectar. Pero como es masaje deportivo, a veces tengo que usar también... Los codos. Los codos. Ajá. Es un masaje más profundo, dele un poquito, ¿verdad? Ok. Pero es necesario, ¿verdad? Porque tiene que ser músculos más internos, ¿verdad? Como estamos viendo, ahí está trabajando. ¿Qué pasa cuando hace este tipo de presión? ¿Qué se libera? ¿El músculo se distiende? Hay gente que dice no hay que presionar demasiado el músculo. ¿Qué pasa con eso? Primero, te mejora la circulación y esto te va a mejorar la elasticidad del músculo y el rango de movilidad de las articulaciones. Otra que es bien importante es que también los músculos están envueltos en una fascia, se llama, que es un tejido un poquito más duro. Ajá. Y al momento de liberar esa fascia del músculo, yo voy a tener una mayor movilidad, ¿verdad? Y esto va a ayudar tanto para recuperar como para prevenir futuras lesiones y para hacer que el atleta se mueva de una manera más natural o la persona deportista también. Roger, ¿es preferible hacer el masaje inmediatamente, se termina la actividad, antes de la actividad, después? O sea, ¿qué es lo recomendable o se hace un complemento? Lo recomendable es antes y después del deporte. ¿Antes y después de la actividad? O sea, antes para calentar el músculo y después para disolver los ácidos lácticos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo definimos el ácido láctico? Porque ese es un tema, Carlos, que la gente tiene que entenderse, se pronuncia tanto y no tiene nada que ver con los lácteos para que quede claro, ¿verdad? Pero ¿cómo definimos la función que tiene el ácido láctico dentro del aparato de nuestro cuerpo? Sí, el ácido láctico es un producto del metabolismo muscular. Entonces, cuando hay ejercicio, cuando de larga duración o de alta intensidad, lo que hace el cuerpo es que produce ácido láctico, es como un desperdicio. Ese ácido láctico se puede acumular adentro de los músculos, se genera un ambiente más ácido y eso puede producir dolor, puede producir un poco que se pierda la elasticidad también. Entonces, aquí con la movilidad se mejora la circulación, igual, puramente por física, para tener una mayor circulación, más fácil que lave todo lo que se ha acumulado. Carlos, ¿recomendás que todos los que practiquen algún tipo de deporte, aunque sea solo salir a trotar o a correr o participar en pequeñas maratones, necesitan consultar con un especialista, con un entendido, en tu caso, de la ciencia deportiva? Sí, definitivamente. ¿Para diagnóstico, para seguimiento? Sí, ahora que la actividad física se ha vuelto tan popular, todo el mundo está haciendo deporte, que es extremadamente bueno para la sociedad, pero mucha gente empieza a hacer deporte sin saber qué es lo que se hace. Y hacerlo mal, sobre todo la gente que hace pesas y todo lo demás, ¿verdad? Pesas, correr, cualquier deporte, ¿verdad? Si está hecho de una mala manera, todo tiene una técnica, todo tiene una dosis del ejercicio. Carlos, desde un tenis inadecuado, a lo mejor estoy utilizando un tenis que no es el que me corresponde y puedo tener una lesión en la rodilla, que puede ser mucho más severa más adelante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y muchas veces la gente piensa que el dolor va de la mano con el ejercicio y no es así, ¿verdad? Muchas veces cuando hay dolor es porque algo no se está haciendo bien, entonces es mejor consultar. Pues muchas veces dicen, ¡ay, me duele! Como el otro día escuchaba a Crista que venía y decía, me duelen las piernas que estoy haciendo ejercicio. No necesariamente el dolor es respuesta de que he hecho bien el ejercicio, ¿verdad? Roger, ¿cualquier tipo de lesión podemos mejorar con este tipo de masajes? O sea, todo depende del proceso, ¿qué es lo recomendable? Si hay una lesión leve, digamos, ¿se puede recuperar con fisioterapia? ¿Hay que aplicar algo más? Sí, se recupera, pero depende del tipo de lesión. Hay lesiones que no hay que tocarla porque si no terminan arruinándose más. Ajá. ¿Verdad? Entonces cuando la lesión es muy fuerte, entonces lo mejor es no tocar hasta que se recupere. Claro. Entonces sí, sí se recuperan ciertos tipos de lesiones, no todas. Bueno, y vamos a hablar más adelante porque hablando de lesiones deportivas hemos hablado del frío, del calor aplicado, que son como terapias alternativas que además de un buen masaje de las buenas manos del fisioterapeuta pueden llegar a complementar también la recuperación más rápida. Hoy lo estamos viendo con grandes deportistas que se someten al criosauna, ¿verdad? Que se ponen a esas temperaturas tan frías o que de pronto van a una terapia de calor o lo que veamos con Michael Phelps que aquí lo hemos visto con las ventosas. Es decir, hoy hay muchísimas herramientas para tratar de rendir y estar mejor, ¿no? Sí, cada vez hay más y se han estudiado idealmente o se desarrollaron todas estas terapias en el alto rendimiento. Pero estas personas también son humanos como nosotros. Claro. Y de ahí se traslada a la población en general, ¿verdad? Hay tantas terapias alternativas. El frío extremo, lo que hablábamos, ¿verdad? Una exposición a menos 140, menos 150 grados centígrados con nitrógeno durante 4 o 5 minutos pues recupera de una manera mucho más eficiente al atleta que los baños de hielo, ¿verdad? Claro. Hay otras terapias como la terapia con calor, existe presoterapia que es pura compresión muscular. Y aquí hemos, te puedo decir, Carlos, que hemos compartido todo porque este es un segmento que la gente, es cierto que cada vez más gente hace deporte, más gente nos pregunta, más gente nos consulta. Y bueno, siempre ustedes tan generosamente vienen y nos comparten sus conocimientos. Roger, ¿cómo ves Vero? ¿Vero estás más relajado o no? No, súper, súper, súper rico. Bueno, hay algo importante en las mujeres que usan tacones todo el tiempo. Ese es un tema complicado, ¿verdad? Porque ellas están expuestas a esa altura, ¿verdad? ¿Tus tacones de cuántos son, Vero, generalmente? De 9 centímetros aproximadamente. ¿Esto puede generar algún tipo de problema, no, Roger, el uso continuo de estos zapatos altos? Hay un desequilibrio en las rodillas y dolor en lo que es los gemelos, ¿verdad? Entonces no es muy recomendable esos tacones tan altos, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. Que es un tema bien complicado. No sé si Lorraine Quinto está escuchando por ahí, para que lo tome en cuenta, ¿verdad? Ya que viene casi en dos torres gemelas, una en cada pie. Buenísimo. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Alguna recomendación final para el que decida? Bueno, empiezo el año, quiero empezar con nuevos propósitos. Me encantaría que nos vuelvas a acompañar y que nos den más consejos de todo lo que tenga que ver con disciplina deportiva y cómo hacerlo bien, ¿verdad? Para no lesionar músculos. Sí, investigar nada más, ¿verdad? Si tienen al alcance un especialista, pueden consultar con alguien, pues muchísimo mejor. Y si no, por lo menos informarse. De verdad, ahora la información está en todas partes. Claro. Pero no solo ir a hacer ejercicio a ciegas, porque esa es una mala receta. Bueno, y como tú decías, mantener el carro, Roger. Un carro uno lo lleva a mantenimiento, a servicio, está revisando el aceite. Bueno, el cuerpo es exactamente igual. Igual, el cuerpo necesita mantenimiento por lo menos cada ocho días. Ir a revisar, se va, si no tiene estrés, dolor, chibolitas que se hacen ahí, ¿verdad? Claro. Alinear la columna un poco de quiropraxia, ¿verdad? Porque también andan torcidos, ¿verdad? Sí, 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 es verdad. Son todas terapias alternativas. Todas las terapias. Pero entonces hay que darle mantenimiento siempre al cuerpo, igual que en los carros, ¿verdad? Mejor que a un carro, porque ese es el único que tenemos. Gracias, Roger. Gracias, Carlos, por acompañarnos esta mañana. Terapia alternativas, estos espacios que cada 15 días nos damos. Hablamos de salud, hablamos, bueno, ¿de qué no hablamos en vivo a la mañana? De los ojos, de nuestra salud estomacal con nuestra nutricionista. Y también nos damos este espacio para hablar de terapias que estoy seguro que a usted le interesan. Así que síganos escribiendo, síganos proponiendo temas que con muchísimo gusto aquí los abordamos. Hacemos una pausa, pero muy rápida, porque BLM Revista trae de todo este día martes. Algo frío, algo nublado, pero con ánimo y energía. Ya volvemos. ¡Gracias!